Mi vida es puerta abierta al sufrimiento, mis ojos las ventanas para ver. Un mundo que se pudre poco a poco, la gente que se mata sin razón. Un mundo que se pude poco a poco, la gente que se mata sin razón. Los dueños de la tierra no lo quieren, los hombres una bestia solo es. En vano es que tenga inteligencia, si es la que reina es la fuerza y la maldad. En vano es que tenga inteligencia, si es la que reina es la fuerza y la maldad. Mi voz no es grito y un renegado, mi voz es canto de libertad. Une tu mano, vamos hermano, vamos a forjar un mundo mejor. Mi voz no es grito y un renegado, mi voz es canto de libertad. Une tu mano, vamos hermano, vamos a forjar un mundo mejor. Mi voz no es grito y un renegado, mi voz no es grito y un renegado.